Pichintún Venimos a jugar Pichintún, Pichintún Qué bonito Pichintún Hola, soy Jorge y tengo 10 años y vivo en el norte de Chile. Vivo en la ciudad de Quique, es bien bonito. Acá siempre hace calor y casi nunca llueve. Está la mejor playa de Quique, Cabancha, mi favorita. Tiene arena blanca y poca sola. Nada tanto que es algo rodadito. Me gusta ir al paseo Cabancha. Hay un letrero grande que dice Quique. Y en el verano hay una feria con muchas cosas entretenidas. En el centro de Quique hay muchos paseos bonitos. Está la Plaza Prat. Donde hay un reloj súper grande. Y siempre hay fiestas, desfiles y rosacalles. Hay un vagón de tren que es súper antiguo y súper entretenido. Pero es súper lento. Acá en Quique hay un barco museo. Está en el puerto y se llama la Corveta Esmeralda. Hay varias cosas del combate naval de Quique. que ocurrió hace muchos años. Y donde nuestro héroe Arturo Prat entregó su vida. Desde el mercado se puede ver la boya. Donde está hundida la esmeralda. Yo vivo con mi mamá, que se llama Jessica. Mi papá, que se llama Jorge. Y la Vale, que es mi hermana. También tengo una mascota. Muy, muy distinta a cualquier otra. Es el Wallace, mi pollito. Mi hermana lo hizo. O sea, hice un experimento en el colecto. Pusieron los huevos en una incubadora. Y mi hermana me lo regaló. Yo lo quiero y lo cuido mucho. El chiquitito tiene como ocho meses. Duerme en el living en una caja de cartón. Y yo le doy maíz, pero a él no le gusta. Al final me lo termino comiendo yo. El Wallace come cerezas, uvas, galletas. Y también me gusta comer pollo. Es un caníbal. Hago muchas cosas entretenidas. Me gusta la natación. El ajedrez. Y mucho el ping pong. Estoy practicando para ir a un campeonato a Lima. Estoy súper ansioso y feliz. Porque nunca he viajado a un avión. Al interior de Iquique hay varios pueblos. Entre ellos está Mamiña. De donde eran mis abuelos que ya murieron. Ellos eran quechua. Y estoy súper orgulloso de ser quechua. Me gusta ir a Mamiña porque hay muchas chacras. Donde pueden encontrar varios animales. Por ejemplo, chanchos. Vaca. Caballo. Guanaco. Un poco más allá está el pueblo de la Tirana. Ahí vive poquita gente. Pero todos los años se hace una fiesta muy grande. La fiesta de la Tirana. Hay muchos bailes. Diabladas, morenadas, osadas, tinkus. Todos bailan con hermosos trajes. Yo soy bailarín. Hacemos el baile Zambos de Nuestra Señora del Carmen. Bailamos siete días. Por eso tengo cuatro trajes diferentes. Que tienen brillos, ventejuelas y botas. Las botas tienen unos cascabeles para marcar el paso. Y un látigo que se va moviendo así. Ahí practicando y practicando enseñamos el baile y hacemos muchas presentaciones. En la fiesta de la Tirana celebramos a la Chinita. Así le decimos a la Virgen del Carmen. La leyenda dice que ella era una princesa inca que se llamaba Ñusta Huillac. Y mandaba a matar a los españoles. Pero un día se enamoró de un portugués y se volvió católica. Como todos sabían que ella era mala. No le creyeron. Así que la mataron igual. A la fiesta de la Tirana viene mucha, pero mucha gente. Viene gente de muchos lugares de Chile y de otros países. Uno le pide cosas a la Chinita. Por la familia, por la salud y por los amigos. Yo le tengo una promesa a mi Chinita. Y es que yo nunca voy a dejar de venir a bailar en su fiesta. Y es una promesa que voy a cumplir. Hola, me llamo Jorge y tengo 10 años. Y vivo en la ciudad de Quique. Los invito para que vengan a Quique y a los pueblos del interior. Mi sueño es que cuando grande quiero ser un jugador de ping pong. Y representar a Chile en las olimpiadas y ganar una medalla de oro. Tú eres un jugador de ropa. Tú eres un jugador de ropa que vengan a las olimpiadas y ganar una bella. ¿Qué es eso? Pues lo he creído, te espero que vengan a la escuela de la casa nosiferes. ¡No! Yo creo que vengan a la escuela de la familia de la Cataluña. Gracias por ver el video.